La polémica sobre la supuesta resurrección de Juan Gabriel aún continúa, ya que Joaquín Muñoz y Jorge Carvajal acudieron al programa, intrusos para revelar el supuesto motivo por el cual el cantante no se ha presentado. ¿Qué es Juan Gabriel? Disfrutando de la vida, lo hizo por algo, algo muy fuerte, era defender su vida, entonces para poder aparecer tiene que estar bien armado todo bien cuidado y sobre todo bien protegida su vida, esa es la realidad diga lo que digan, expresó Carvajal. Tras escuchar las declaraciones, Aurora Valle, decidió preguntarle al periodista de que se tenía que cuidar Juan Gabriel y esto fue lo que le respondió, lo que si te digo es que tuvo que huir para que no lo mataran esa es la realidad, expresó Jorge. Cabe mencionar que Joaquín Muñoz comenzó el rumor de que Juan Gabriel estaba con vida y se está escondiendo para después hacer una gran aparición ante todos. En esta nota